Invitado en la mañana de hoy, tenemos invitado a la hora de la democracia y claro que usted no va a hablar de política, ni más saltaba el señor Francisco Beltrán, doctor Francisco Beltrán que no se me hace desconocida la cara ya lo habíamos tenido por acá, es el director regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de la región Sabana de Occidente para que nos demos cuenta todo lo que se ha permitido en esta región y llegar a tan altos cargos. Buenos días, bienvenido, ¿cómo le anda doctor Beltrán? Muy buenos días, un saludo muy especial para todos allá en el máster para todas las personas que nos ven y nos escuchan en Bacatá FM Estéreo ¿Usted es de Bacatativa? Sí señor, de Bacatá, pero acaba de llegar a Gachetá Esa cara es más conocida, nos estaría escuchando anteriormente nos estaría escuchando anteriormente hablando de la posibilidad que se ha dado con la apertura no meterlos en estos temas, sino que surge gente de todo el departamento ahora en el ámbito nacional y especialmente Sabana de Occidente, es una de las regiones que más disparados tienen altos cargos y en este caso usted en el bienestar familiar regional. ¿Cómo le ha ido en el cargo, doctor? Excelente, Neo, muy bien, gracias a Dios ya tres meses larguitos trabajando duro hemos tenido bastantes logros, gracias a Dios ya por lo menos hicimos inauguración de un centro de desarrollo infantil en Pacho que está abandonado logramos acuerdo con el señor alcalde de Soacha y vamos a dar inicio de operación a mitad de año de dos CDIs con 1.400 cupos para primera infancia en Soacha lo mismo, llegamos a un acuerdo con el señor alcalde de Sibaté y vamos a poner a operar un nuevo centro de desarrollo infantil y adicionalmente también llegamos a acuerdo con el alcalde de Sesquilé para poner a funcionar un CDI también que estaba un centro de desarrollo infantil que estaba también en espera de darse la vida libre nos hemos reunido con más de 70 alcaldes el señor gobernador nos ha ayudado ahí el secretario de gobierno hemos dispuesto una oficina los días martes en la mañana para atender a los alcaldes se han comprometido de una manera espectacular ahí tocó jalar orejas porque nos veníamos haciendo locos con la inversión en primera infancia por parte de las alcaldías y afortunadamente hemos hecho acuerdos muy importantes con muchos alcaldes de todo el departamento y hemos logrado ya dar inicio a nuestros centros de desarrollo infantil a los hogares comunitarios ya llevamos aproximadamente el 90% de inicio de labores en primera infancia tenemos 53 mil cupos en primera infancia y afortunadamente gracias a las labores conjuntas que hemos hecho entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar los señores alcaldes, los operadores pues podemos dar esa buena noticia que ya hemos iniciado trabajo y hemos ido ampliando cupos en muchos de los municipios y lo vamos a hacer hacia mitad de año con todos estos centros de desarrollo infantil infraestructuras muy lindas que estaban por ahí sin ejecutar sin dar inicio a sus operaciones por temas de papelería, de falta de gestión, bueno, etc. pero que ya logramos trabajar en ello señor director, con los buenos días indudablemente pues usted maneja un instituto que ver precisamente con los niños con toda la problemática que tienen ¿cuáles son las estadísticas o la percepción que usted tiene o su departamento de bienestar familiar en Cundinamarca frente a los índices de violencia frente a los niños, el embarazo de niños el microtráfico, toda esa política social que Cundinamarca no es ajena a esas estadísticas y usted pues que conoce ese tema y conoce los alcaldes ¿cuál es el diagnóstico en este momento de nuestro departamento? Bueno, me habla de varios temas abordemos por ejemplo el tema del maltrato infantil en tema de pandemia se han elevado los índices de maltrato a nuestros niños por parte de los padres y en las familias ese fue un tema y ha sido un tema bastante complejo hemos tenido bastante trabajo al respecto y obviamente eso implica bastantes procesos que obviamente van en detrimento de nuestra niñez entonces es un llamado primero que todo a que nuestra familia nos toleremos y que obviamente no lleguemos al maltrato ni de la mujer ni el maltrato intrafamiliar porque a veces se presenta entre los dos miembros o varios miembros de la familia pero esto afecta sustancialmente y lleva al traste con los niños nuestros niños y nuestras niñas que son maltratados y también el tema del abuso sexual que también se ha incrementado entonces son temas bastante álgidos bastante complejos que obviamente estamos abordando desde el Instituto Económico de Administración Familiar que les proponemos a todos y les hemos propuesto a todas las emisoras como la suya que hagamos campañas permanentes para que no maltratemos a nuestros niños se está configurando en el departamento de Cundinamarca la política no solamente en materia de primera infancia y de infancia sino en contra del maltrato infantil ya se están haciendo las mesas de trabajo y pues este año esperaremos tener unos resultados importantes en acuerdos con la gobernación de Cundinamarca las alcaldías y las diferentes instancias que tienen en el sistema de bienestar familiar que ver con nuestra niñez y ataquemos esta problemática tan grave que es el maltrato infantil Oiga, a propósito de ese tema doctor Francisco Sí, señor Acaban de ajustar la ley antichancleta Usted que es director del Instituto Regional ¿Cuál es el ajuste que se le daba a esta ley antichancleta? Porque hubo una demanda en la cual el castigo a los menores era determinante para perder la patria potestad ¿Por qué no nos explica? Bueno, un poquito jurídicamente pero sí técnicamente ¿Cómo es este ajuste de la ley antichancleta? Básicamente lo que se hace es mediante acciones administrativas poner en cintura a los padres de familia que maltratan a los niños que es parte del elemento que estamos hablando hoy y es que debemos de erradicar los maltratos físicos psicológicos y de cualquier índole a nuestros menores de edad Entonces esos son temas que tenemos que estar pendientes para que no obviamente desde el Instituto Colombiano de Administración Familiar como primer repudiente en este caso en los casos de maltrato y las comisarías de familia actuemos de manera coordinada pero más que la sanción porque es que nos volvemos solamente pendientes de lo que diga la norma taxativamente en contra de los padres de familia o de las personas que ejercen castigo físico a los menores sino que debemos tener una conciencia de una crianza de nuestros menores alejada de la violencia y del maltrato y ese es el fin fundamental de la nueva norma la ley 2089 de 2021 ese es un un elemento importante que debemos abordar siempre y es la conciencia que deber al nivel de las familias para no tener que llegar a sanción de padres de familia y cuidadores por el caso de maltrato a los menores al interior del hogar ese es un tema de maltrato intrafamilio no solo ocurre en la riña sino en el diario vivir de nuestras familias y sobre todo en las los padres que han sido castigados y maltratados repiten esta historia con nuestros niños y niñas y es lo que queremos cortar esa cadena de maltrato que se ha venido dando en la historia y culturalmente en nuestro país director un tema interesante que el instituto acaba de lanzar es el proyecto Sacúdete Sacúdete hay unos centros también a nivel nacional que son centros de integración pero este proyecto que lanza el instituto que se llama este proyecto Sacúdete que consiste porque vale la pena que usted nos lo explique bueno básicamente con el instituto colombiano de estar familiar ha hecho un acercamiento y un trabajo importante en lo que tiene que ver con nuestra humanidad nuestros jóvenes de 14 a 28 años y ha implementado varias estrategias una es la construcción de unos centros Sacúdete como se llaman que son integradores sociales y de la juventud por otro lado se ha implementado la estrategia Sacúdete presencial en todos los municipios o en varios municipios de Colombia como respuesta necesaria a la modificación y al apoyo en los proyectos de vida de nuestros jóvenes y eso está ligado a un trabajo en los colegios en las instituciones educativas en los jóvenes de responsabilidad penal en las diferentes instancias para que los jóvenes participen realmente conozcan sus derechos pero adicionalmente se formen y proyecten una vida mucho mejor para ellos y eso tiene una conexión laboral al final de educación y laboral en este momento estamos lanzando en nuestro programa Mundos Sacúdete al 100% virtual en Colombia 25 mil cupos en Cundinamarca tenemos 1.750 cupos en este momento donde estaremos vinculando a jóvenes de todo el departamento ojalá de los sitios más alejados y que tengan la posibilidad de curso en esto que son las redes sociales las megatendencias los retos sociales habilidades 4.0 promoción de derechos hábitos para una mentalidad emprendedora proyectos de vida nuevas economías lo que hablamos de economía verde economía naranja todo el tema de turismo dietics y habilidades digitales son alrededor de 14 cursos que se dividen en fases la primera fase es Inspírate es la entrada de estos programas y ahí tenemos 5 5 programas de los que le he leído y 9 en la fase Enfócate y después en la fase Transformate va a haber una ligar eso al tema de empleabilidad de emprendimiento empresarismo que también los muchachos tienen que ir trabajando con cursos que van de a 16 horas pero que obviamente van a ir motivando a nuestros jóvenes cundinamarques en este caso para que transformemos nuestra vida informemos realmente un proyecto de vida que redunde en beneficios para ellos y sus familias Doctor ustedes tienen el instituto tiene algo que ver con el plan de alimentación escolar del departamento tienen algún aporte del instituto colombiano de la familia sobre esos aportes no señor ya eso hace bastante tiempo salió del resorte del instituto nosotros tenemos días para cambiar el mundo que son un programa para madres gestantes y los niños hasta los mil días de nacidos que es un apoyo nutricional bueno todo tipo pero básicamente nutricional y obviamente el apoyo nutricional que hacemos a través de todos nuestros programas de primera infancia de infancia entonces trabajamos en ese tema con la que ya conocemos la bienestarina y algunos otros complementos nutricionales pero no tenemos injerencia en el PAE plan de alimentación escolar que obviamente está dirigido por el ministerio de educación y las secretarías de educación certificadas en los diferentes entes territoriales de la nación en el caso de Cundinamarca Cundinamarca como ente territorial y algunos municipios certificados como lo son Girardot Soacha Facatativachia Mosquera hasta donde tengo entendido señor director le había comentado yo anteriormente una serie de temas y uno que está muy álgido en este momento es frente al embarazo el embarazo infantil como son las estadísticas en el departamento de Cundinamarca porque escuchamos nosotros unas estadísticas frente a lo que sucedió con los menores de edad entre 14 y 10 años que resultaron embarazadas en tiempos de la pandemia en eso el departamento de Cundinamarca como refleja una situación gravísima porque es el entorno familiar el que termina prácticamente perjudicando a los niños cuando debe ser lo contrario en ese tema pues se venían con altas cifras hace unos años yo tuve la oportunidad de estar en la Secretaría de Desarrollo Social en el programa de Infancia de Adolescencia y Familia como gerente desde allí se venían haciendo bastantes alianzas para bajar los índices de embarazo juvenil y apenas se nos habían presentado algunos casos de embarazo de menores de 14 años sin embargo pues el departamento presenta y como les decía en esas estrategias una baja del 5.83% en el tema de embarazos en menores de edad o en personas menores de 18 años es un avance importante porque veníamos de un 19% de un 21% y en los últimos años las estrategias diferentes estrategias se han venido bajando si tenemos casos y obviamente en nuestras comisarías y en nuestros centros zonales de bienestar familiar hemos tenido reporte de niñas embarazadas menores de 14 años sin embargo en este momento no tenemos un consolidado en esta materia si es alarmante en el nacional y obviamente en el entorno que tuvimos de la pandemia se han incrementado ese tipo de casos y es un factor bastante complejo pero que obviamente por estar penalizado obviamente están los procesos pendientes y unos que ya se han venido ejecutando dentro de la labor no solamente del instituto como tal sino también de autoridades como la Fiscalía General de la Nación con los niños y las niñas el programa porque se ha vuelto a detectar director los embarazos infantiles el tema de los colegios algún tema que tenga que ver con esos temas también que se están presentando y los informes que se dan es que en los colegios vuelve después de pandemia que estuvo el encierro está nuevamente el fenómeno del microtráfico atacando colegios y que no tienen consideración si son pequeñitos si son grandecitos y son adolescentes sobre este tipo ¿tienen ustedes algún tipo de actividad con la Policía de Infancia y Adolescencia o con el mismo instituto? Sí, ya estamos estableciendo un plan de trabajo con la Policía de Infancia no solamente con la Policía de Infancia con la región metropolitana y con la Policía de Cundinamarca porque ustedes saben que ahora se dividió este tema hemos venido teniendo reuniones con los dos para hacer entornos protectores alrededor de las instituciones educativas es uno de los planes que estamos a punto de lanzar pues que ya se han hecho durante los años anteriores pero que hemos retomado y que dentro del plan de trabajo que presentaremos este año no solamente en materia de responsabilidad penal para adolescentes sino el trabajo que tiene que ver con la presencia de la Policía de Infancia y Adolescencia en entornos protectores y todo lo que tiene que ver con protección vamos a estar ahí trabajando de la mano ya hemos hecho reuniones inmediatamente hubo la posición del nuevo bueno el cambio de mando en la Policía de Cundinamarca estuvimos allí reunidos ese mismo día con el comandante de Cundinamarca y hemos tenido unos grandes acercamientos ustedes saben que yo vengo de secretario de gobierno en el municipio de Paquetatía entonces me ha permitido tener bastante acercamiento con la Policía Nacional y obviamente con la Policía de Infancia y Adolescencia ahorita hay dos mayores encargados dos señores mayores uno en la región metropolitana el otro en todo el resto del departamento de Cundinamarca con quienes articularemos programas ya me han hablado del tema de microtráfico tenemos problemas sustanciales de instrumentalización de menores de edad en municipios como Girardot Flandes entonces tenemos que hacer acuerdo con el departamento del Tolima pero venimos trabajando en ese tema porque el circuito judicial comprende también a Flandes allá en lo que tiene que ver con Girardot y en Fusagasuga por instrumentalización de menores de edad para cometer diferentes tipos de delitos entre ellos microtráfico entonces ese tema ya lo venimos trabajando porque hay una estrategia de esos padres de familia y de esas bandas que obviamente tienen los niños los matriculan en instituciones educativas los afilian al sistema de seguridad social y en ese orden de ideas cuando va a hacer el profesor de familia o el comisario el restablecimiento de derechos pues los tienen ahí entonces tienen que volverse los padres de familia y resulta que lo que están siendo instrumentalizados por estas bandas para la comisión de delitos entre ellos por ejemplo en el municipio de Flandes y Girardot temas como el sicariato que ya se han identificado y se han aprendido unos jóvenes por este delito tan grave bueno hay un tema importante ¿cómo hacer para que ustedes con el instituto hagan presencia en los colegios? yo quiero decirle que aquí ya se presentó en uno de los colegios una alerta temprana y esto lo hacemos con el ánimo de coayudar para que ustedes hagan presencia aquí en esta parte ¿cómo doctor Francisco para que ustedes hagan esa integración? aquí están tratando de hacerlo ya con infancia y adolescencia pero pues es una unidad muy pequeña la que hay aquí en Funza ¿cómo hacer para que ustedes también hagan esa presencia en Funza? perfecto ahí tenemos una defensoría vamos a hablar con ellos para que hagamos todo el tema de prevención pero también tenemos y quiero pues comunicarles que a partir del día 9 de febrero la doctora Diana Torres Beltrán asumió como nueva coordinadora del Centro Nacional de Pacatativa estamos a la espera de hacer los acercamientos con los señores alcaldes para presentarla y para poder establecer trabajo en equipo ya que esto es equipo entre las alcaldías municipales el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar la Policía de Infancia y Adolescencia en lo que llamamos trabajo conjunto con el Sistema Nacional de Bienestar Familiar entonces estaremos atentos usted si quiere por el interno me dice que colegio se ha detectado el tema y con todo iniciamos si me gustaría ponerlo en contacto con el rector del colegio y aprovechar que con él se haga en los demás colegios públicos del municipio que ese por el interno nos permite un segundito cruzamos teléfonos y yo lo pongo en contacto con el rector para que usted haga el contacto directamente con ellos porque si queremos a manera preventiva no es haciendo escándalos no es haciendo nada si no es un tema preventivo pero ya se presentó y hay un tema de consumo de estupefacientes y de revueltos del tal Chamberlain con alcohol y frutillo haciendo una serie de situaciones entonces antes de que esto se extienda más a manera preventiva y para bienestar de esa comunidad le agradeceríamos aquí por el interno y que nos cruzamos los datos para ponerlo en contacto con el rector bueno director presencia del instituto con oficinas aparte de facatatividad donde más tienen aquí en zona sabana de occidente tenemos ahí en Funza una defensoría donde está todo lo del CESPA y vamos ahí tenemos un proyecto que vamos a hablar con los señores alcaldes no nos hemos reunido en estos días pero es crear el nuevo centro zonal en la zona de Madrid Mosquera Funza porque obviamente facatativa se desborda para las personas es mucho más complejo trasladarse hacia facatativa y hemos venido mirando ese proyecto vamos a ver si tenemos acuerdo con los señores alcaldes e iniciamos ese proceso de división del centro zonal de facatativa y crear un nuevo centro zonal que atiende a estas tres poblaciones que tienen obviamente bastantes habitantes bastantes dificultades en temas de orden de nuestras familias y en nuestros niños y que podamos atender de una mejor manera hacer mayor prevención obviamente porque pues allá hay muchos colegios muchos niños por atender nos gustaría que eso se hiciera de mejor manera y así lo hemos venido planteando en estos días es el primer proyecto de gran escala que queremos hacer ¿Tiene que colocar un municipio para eso? porque podamos ayudar a hacer gestión aquí estos municipios podrían tener esa posibilidad ¿qué tiene que colocar el municipio? Las instalaciones y sentarnos y ayudar entre los tres alcaldes a ver cómo vamos a sostener porque pues obviamente eso tiene unas implicaciones y en este momento el instituto pues yo ya tengo todo el presupuesto agotado no tendríamos cómo tomar en arriendo un sitio pero bueno eso lo ya las cosas que son de la minucia de hacerlo podríamos llegar a acuerdo yo sé que los tres alcaldes son muy distintos tengo una muy buena relación con ellos y sé que podemos llegar a un acuerdo entre los tres para mirar en dónde lo dejamos pues el el circuito judicial lo tiene Funza y sería pues aprovechar que ese circuito está ahí en Funza pero lo que me ha planteado me plantean algunos otros quieren que esté en Madrid y pues obviamente el alcalde de Giancarlo querrá que esté en Mosquera entonces pero giraremos en la propuesta aproveche aproveche que esos todos son ricos estos tienen billete no pero son son comprometidos mire Funza ¿qué decir Funza? usted viene mirando jardines infantiles viene mirando los colegios la dotación para los muchachos ayer estaban entregando para los niños de estos jardines también estaban entregando uniformes entonces hay que darnos cuenta que están comprometidos con el tema Mosquera también tiene una infraestructura interesante en Madrid en cualquiera de los tres que quede vale la pena que usted haga ese esfuerzo pues doctor Francisco chévere tener un cundinamarqués una persona de sabana de occidente de Facatativá ahora al frente de este tema y qué chévere que cuando raspe la olla échale un poquito para estos lados porque usted sabe que estos tiempos son pasajeros entonces déjele esos chinitos crecen rápidamente y no se olviden no la tengo ahorita aquí desagregada espérenme a ver si los papeles tengo aquí desagregado sabana occidente por lo menos no, no la tengo hoy vengo para Gachetá y me traje todos los datos de Gachetá y de toda esta zona entonces aquí saludando también los compañeros que hacen parte del centro zonal vamos hacia Gama y Gachalao y a visitar nuestras unidades y por allá estaremos no tengo no tengo sino cupos pues en la próxima ocasión les traigo la inversión que se hace en Sabana Occidente es una de las más fuertes inversiones que se hace por parte del Instituto Boliviano de la Universidad Listo la última invitación ¿cómo hacemos para que se vinculen al Sacúdete? Listo y los invitamos jóvenes en www.sacúdete.gov.co inscríbanse que ahí están los cursos que les van a gustar muchísimo que les van a ayudar demasiado un abrazo para ustedes pues listo déjenos ahí por el interno un segundito el teléfono para contactarlo doctor con el con los rectores de los colegios que yo sé que van a agradecerle mucho a ustedes esa presencia acá del Instituto real un segundo por ahí 7.42 vamos a la ecología y vienen los deportes gracias a los que se han